¡Hola Pollo Ronky! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén bien porque yo estoy muy bien, gracias a Dios, bienvenidos a esta hermandad Mi nombre es Iván Maldonado y este es mi nuevo look Antes de comenzar los subtítulos en la descripción te dejo todas mis redes sociales por si quieres seguirme Porque tengo Facebook, Twitter y Instagram, un segundo canal alternativo Y de corazón agradecería que me hicieran llegar a los 100 suscriptores para tener esa placa aquí, ahí Gracias a ti Pollo Ronky Vamos a ver el tutorial de cómo me hice este cambio de look el paso a paso por si te interesa hacerlo Esto es un rojo, rojo vacío Hola Pollo Ronky, bienvenido a este cambio de look Decidí hacerme este cambio de look porque tuve una crisis existencial Como primer paso traté de comprar productos que no dañaran tanto mi cabello Y luego de comprarlos apliqué papel aluminio en las partes que yo quería pintarme En este caso la mitad de mi cabello Aquí podemos ver obviamente cómo me estaba haciendo mechones a medida que se tinturaba o decoloraba en una parte En otras partes le aplicaba el descolorante para que tuviera ese color naranja Porque la base prima tendría que ser naranja Luego de que el naranja se nos dio perfectamente fue un poco complicado pintar esta parte Yo quería quedarme así pero obviamente no podía quedarme así porque ese no era el trabajo que obviamente yo quería Aplicamos un rosado Luego de aplicar este rosado mientras esperaba que la otra parte me daba el naranja Luego de aplicar el rosado decidí dejarlo 30 minutos Y el descolorante en el cabello 45 para tener este resultado primario porque tenemos el resultado final Aquí podemos ver un rosado fuerte casi tirando a rojo prácticamente Luego aplicamos nuevamente un tinte pero esta vez oscuro ¿Por qué? Porque la idea era que el color no fuese ni muy rojo ni muy oscuro Aquí podemos ver a nuestro barbero el cual fue una persona muy amable, muy gentil y muy profesional Que se portó excelente conmigo lo recomiendo 100% aquí en Santa Marta Luego él me aplicó un tono final que fue un tono oscuro Este tono oscuro lo dejamos aproximadamente 20 minutos Y a continuación van a conocer el resultado final Poyerronqui Estoy emocionado Y este es el resultado Poyerronqui La verdad es que quise hacer este cambio de look porque pienso que la vida es para evolucionar Y la verdad no gasté mucho dinero en este cambio de look Aquí podemos ver, si puedes prestarle atención Aquí mira que tengo mechas que son rojas Y con mi cabello oscuro puedo ver como se difumina la palabra, si es que puede decir que la palabra es difuminar Y logramos, ojo, literalmente quería este enfoque de que no fuera ni todo rojo pero ni todo negro Si no miren, como está La verdad es que me gustó mucho, no me demoré mucho los productos que utilicé, no me dañaron el cabello Y si podemos ver, miren aquí está todo el rojo Este es un color rojo Un color rojo, miren aquí podemos verlo Si prestarmos atención de este lado También podemos ver De que está como tal Está, miren Acá está como el origen del cabello Déjenmelo ahora acá un poquito Y, voilà, miren Entonces, que quería con este cambio de look Que no se viera así No se viera ni muy rojo Y no se viera ni muy negro Sino que se viera tipo así como Ay, que tienes en el pelo, tiene como mechones rojos Y yo sí, pero que no se notara mucho ¿Me diste este aretico? Espero que de verdad te guste este cambio de look Te haya gustado este tutorial De como me hice este cambio de look Pero sinceramente a mí me gustó mucho Siento de que me da como una onda más Más, no sé, como más, no sé O sea, no sé, me gusta Mi pareja todavía, bueno, mi ex pareja todavía no sé De que me lo pinté, aún no se lo he dicho Pero miren qué tal, díganme ¿Les gusta o no les gusta? Déjenme acá en comentarios qué piensan al respecto Si me veo bien, me veo mal Aunque sinceramente a mí me gustó mucho Ah, miren, me pinté las uñas de negro yo solo Miren cómo me arruiné Pero es como que el mismo fan de verme diferente De verme diferente Porque la verdad es que No quería verme igual La verdad Miren Miren Se ve genial, ¿cierto? Y el pelo se ve súper saludable por los productos que utilicé Sobre así que este video no tiene publicidad pagada Simplemente lo quise hacer para darles a ustedes Miren acá cómo está el más rojo Como para darle simplemente como un inicio a lo que me hice Aquí lo podemos ver Y qué tal ¿Les gusta Poyironquis? ¿Les gusta? Díganme si les gusta Porque no fue un cambio como muy brusco Como muy Vamos a poner un rojo acá No fue un cambio como muy Oh, fuerte No, sino un cambio así leve Un cambio levecito ¿Les gusta? ¿Les gusta? ¿Ah? ¿Les gusta bastante? Bueno, si te gustó el tiempo Puedo regalarme un like Suscríbete Ativa la campana de notificación Y no siento más Me voy con un nuevo look para la calle Chaoli Chaoli pingüey No se te pide que pinchando acá arriba Puedes ver videos similares a estos Donde doy tips de belleza y maquillaje Ven así Por si te interesa Porque recuerda que te amo mucho De verdad Gracias por tanto apoyo Gracias por ayudarme Porque de verdad Agradecería de todo Por eso que me vienes a llegar A los 100 mil suscriptores Porque me encantaría Tener la placa hecha Tranquil gracias a ti Recuerden que estoy saludando A todas aquellas personas Que me comenten una foto De mi Instagram O me compartan Uno de mis videos Desde mi página de Facebook O de Twitter No siendo más Me despido ¡Suscríbete! ¡Gracias!